hola hoy vengo con un tutorial muy chuli bueno a mí es que me encantan voy a hacer un neceser como veis estoy con dos trocitos de tela en este caso de algodón tiene que ser tela de algodón porque yo voy a utilizar pirocril y si no no va a funcionar si es una tela que no es de algodón 100% algodón se arrugará y no hará el efecto vale os lo digo porque lo he probado entonces dos trocitos de tela más o menos de unos 27 centímetros hecho yo por 27 pongo el spray reposicionable y para que se quede bien pegado el stencil a la tela porque esto sí como se mueva queda fatal entonces ponemos el pegamento y con un pincelito vamos haciendo rotaciones y vamos aplicando el producto no hace falta poner mucha cantidad vale hay que poner pero no demasiada para que no filtre en fin una vez hecho esto me ayudó con el secador de embossing como estáis viendo tener paciencia vale porque tarda en salir el dibujo pero saldrá vale no os preocupéis que saldrá veis aquí ya va apareciendo pero eso sí paciencia porque tarda tarda un poquito una vez lo habéis hecho todo el resultado es espectacular como veis este stencil que he utilizado es precioso como bueno de arabesco es súper bonito utilizo muy poquitos materiales como vais a ver vale creo si no me equivoco con la tela son cuatro materiales aquí como veis ya he hecho los dos trozos es el mismo procedimiento por eso no os he puesto todo lo que he hecho ahora voy a coser con la zona central con una cremallera para eso doblo nada a medio centímetro la tela para que se vea bien pulido y no se vea que está deshilachado bueno coso un lateral como vais a ver aquí es algo muy sencillito de hacer que no tiene mayor historia vamos una vez tengo todo este lateral lo que voy a hacer es coser también el otro vale bueno esto es más de lo mismo ya estáis viendo que aquí yo me ha ayudado con una pinza para que no se me mueva porque sí que es verdad que cuando empiezas a coser por arriba la parte de abajo es como que se abre entonces bueno os ayudáis con una pinza un imperdible o lo que veáis yo he utilizado hilo marrón porque me encanta el contraste y por eso he utilizado este hilo pero podéis utilizar cualquier otro vale esto ya va al gusto veis aquí me ayudo con un con otro imperdible para que quede sujeto y que el recorrido sea más sencillo de hacer bueno pues coso también este lateral una vez cosido estáis viendo lo que hago veis abro la cremallera y le doy la vuelta vale y ahora lo que voy a hacer es coser todo el contorno a un centímetro más o menos del borde de la tela vale de esta manera pues quedará mucho más mucho más sujeto no apureis mucho vale que tenga bastante bastante trocito por el ladito bueno un centímetro tampoco más como veis aquí bueno pues lo coso de arriba abajo cremallera incluida vale es muy importante cremallero incluido vale bueno una vez tengo todo el contorno a ver si me doy un poquito de prisa claro es que lo bueno de esto que como lo estoy explicando despacito quiero correr más de lo que es pero como veis es algo sencillito ya le estoy dando la otra vuelta y ahora lo que sí que haré será le voy a dar profundidad al neceser y es muy sencillo lo que voy a hacer es cortar las esquinas de los laterales pero antes de eso lo voy a coser os lo enseño más adelante ya lo veréis bueno aquí una vez ya he acabado de hacer esto veis qué bonito va a quedar lo podéis dejar así y en mi caso es lo que os digo veis cogéis la esquina justo la esquinita dobláis bien el perfil por eso he dejado un centímetro para que quede bastante o sea quede sujeto vale toda todo el cosido que le hago veis así que sé que no se monte en la zona de al lado con el jolines que no sé explicarme el fuera de la costura es que se ve bien vale una vez he hecho esto cojo unas tijeras pues de zig zag y lo corto para que no se deshilache aunque esta tela no deshilacha mucho y esto hago lo mismo corto con la tijera sin mayor complicación y bola aquí tenemos prácticamente el bueno prácticamente no tenemos el neceser hecho hay que sacar bien todos los laterales vale todas las esquinas para que se vea bien chulo quitamos los hilitos que sobran y ya está poco más a rellenar de cualquier cosa que os parece sencillo y útil gracias por vuestro apoyo si os ha gustado darle el like y comentar si queréis y si queréis también pues podéis compartir un besito hasta la próxima